Hacia la segunda mitad del siglo XIX en Cuba comenzaron los primeros estudios de inmunología que fueron el preámbulo de la producción de vacunas en la isla. En el año en el que iniciaba el proceso revolucionario cubano, coincidentemente vio la luz el Instituto Práctico de Vacuna Animal y fueron esos antecedentes del camino de vacunación para el pueblo. En 1912 ya Cuba inició la vacunación antitífica. De ahí a acá ha transcurrido mucho tiempo y Cuba no ha parado. La investigación tratando de hacer el bien a la humanidad y de salvar por supuesto las vidas humanas. Cuba en estos momentos tiene patentadas más de ocho vacunas a nivel mundial, pero Cuba está produciendo desde hace mucho tiempo y ha salvado a muchas personas con la vacuna del cáncer de pulmón, con las vacunas para la maningoencefalitis en sus diferentes serotipos, con las vacunas antihepatitis. Como fruto del desarrollo biotecnológico en Cuba y ante la incidencia de la COVID-19 en el mundo, investigadores de alto nivel científico trabajan en un nuevo candidato para vencer al virus que causa la enfermedad. Estudios propios de la nación que se unen a los esfuerzos mundiales para reducir el impacto de la pandemia. No se trabaja con restos virales, con réplicas virales, con virus atenuados, sino es de una proteína recombinante. Eso hace único prácticamente la producción de la vacuna en Cuba. Que sea precisamente esta isla la que aporte a la humanidad un producto como soberana, tiene un valor sobreañadido, porque no lo hacemos tampoco con ánimos de lucro. Pienso que tiene mucho valor desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista sensible. La soberana viene a reafirmar el principio de la ciencia en Cuba. Se sustenta en más de un siglo de experiencia en la rama que ha logrado llegar al mundo con otros medicamentos que evitan millones de muertes. En Gran Magadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.